Todos los anuncios de arranque de Summer Game Fest y también una visión sobre el futuro de Xbox, que hay buenas noticias sobre eso. Yo soy Folky y bienvenidos a las Brother BG News de hoy jueves y también sigue BadFolky de gira, luego lo veremos. Arrancamos con una noticia chida que tiene que ver sobre la visión al futuro de Xbox y la verdad ahí Phil Spencer junto a Nadia Zatela nos impresionaron porque tienen buenas visiones. Así es, como les comentaba en una charla que Xbox soltó ahí dentro de sus redes sociales y sitios oficiales, pues esta charla se llevó a cabo con Phil Spencer, el cabeza de Xbox y el CEO de Microsoft, Satya Nadela, donde comentaron que pues prometen y que siguen viendo pues muchas nuevas tecnologías sobre Xbox. Nos comentaron que pues sí, o sea, este Xbox o esta última generación de consolas pues no va a ser la última para Xbox y ya pues se están desarrollando nuevas. Obviamente no van a salir, ya están haciendo desarrollos e investigaciones para nuevas consolas pues dentro de yo creo que unos cinco años o más. Entonces tranquilos muchachos, no se esperen y no digan ay no voy a comprar mi Series X hasta que salga el nuevo porque pues así no son las cosas. Dentro de los puntos más significativos de estas charlas pues ellos nos dicen que quieren unificar más a los jugadores y también pues no enfocarse muchísimo en lo que pues mucha gente está obsesionada en la potencia de las consolas, sino que quieren que todo mundo pues esté contento con los juegos. Así es muchachos, pues en esta plática pues sí se pusieron muy, muy de que sí queremos que toda la banda esté feliz, se siga emocionando, siga teniendo muchos sentimientos, emociones a la hora de jugar y pues sí es muy marquetero este este mensaje, pero pues la neta suena muy bonito y esperemos que que pues sí se siga más, se sigan agregando más usuarios a Xbox y siga creciendo la compañía. También hablaron de que quieren que Xbox Game Pass pues siga creciendo y siga que todo mundo tenga acceso a este servicio. Entonces hablaron mucho sobre que quieren que ya están hablando con compañías pues que producen y hacen televisión, televisiones o pantallas y quieren llegar a todas estas marcas de pantallas para que también Game Pass por medio de xCloud pues tengan acceso a pues a Game Pass. Entonces a xCloud pueden jugar, puedes jugar todos los juegos de Xbox dentro de tu pantalla donde pues por medio del streaming tu control de Xbox pues puedas jugar sus más de mil juegos dentro de Game Pass que de seguro van a seguir creciendo, creciendo conforme van pasando el tiempo. Entonces muchachos pues suena muy bien todo esto de Xbox y ojalá pase. Lo que también pues aparte de toda esta plática muy interesante nos dicen que van a mostrar muchas sorpresas dentro de la conferencia de E3 de Xbox el próximo domingo. Entonces muchachos estemos atentos, recuerden que vamos a cubrir toda esta conferencia, vamos a tener Night, vamos a tener React. Entonces espéranla pronto y qué emoción porque la neta pues esto pinta para bien y en general para todos los jugadores esperemos nos impresione. También nos recuerdan que pues Xbox acaba de invertir nada más y nada menos que dos mil millones de dólares a muchos estudios indies por medio de ID Xbox y pues recuerden que pues va a haber también una conferencia ahí donde van a mostrar o sea que esta creo que esta conferencia va a ser aparte donde creo que yo Kigli el día de hoy también nos mencionó que iba a ser el host de esta conferencia entonces pues va a haber muchos indies muchachos también porque pues es una gran inversión y qué emoción también para ahí para Xbox y qué chingos. Ayer les platicábamos sobre Monarch que es un RPG que pues es de los creadores de Shin Megami Tensei y pues el día de hoy pudimos ver por fin el trailer de este juego y Miss America nos confirma que el juego va a llegar de este lado y pues la neta mucha gente se emocionó y la neta tiene un arte muy chingo. Como les decía muchachos pues esta mañana Miss America nos mostró el primer trailer donde pues sí es una temática muy parecida a Shin Megami Tensei y de hecho pues podrá decir que es una secuela espiritual porque también tiene que ver con ambiente escolar y seres sobrenaturales se parecen también mucho a personas porque estos pues estas colegiales y colegiales pues tienen ahí como que la manera de pues manipular demonios y usarlos para combatir otros demonios ya saben a lo que me refiero pues sí se parece mucho y la pero el arte está increíble y obviamente seguro va a tener unas temáticas ahí fuertonas como los tiene Shin Megami Tensei entonces qué emoción lo que está padre aquí es que ya confirmaron la fecha bueno no exactamente la fecha pero nos dicen que va a estar listo para el primer cuarto del 2022 y va a estar disponible para PlayStation 4, Play 5, PC y también Switch entonces si tú eres fan de todos los juegos de Shin Megami Tensei de Persona pues este juego te va a gustar mucho también pues como les decía si el juego está confirmado en mi idioma inglés o sea va a tener voiceover en inglés y también en japonés y pues a esperar hasta el 2022 o sea el primer cuarto 2022 lo que también pues si tú sabes japonés si estás desesperado por jugar este juego pues el próximo 14 de octubre va a estar disponible pues para Japón obviamente yo creo que lo vas a poder bajar con IP con obviamente si lo juegas en PC pues lo puedes bajar con alguna IP de allá y descargarlo o ya es que Switch tiene pues accede por medio de la tienda japonesa pero pues si sabes japonés pues entrale entonces qué chido por estos nuevos estudios que se llama Fu, Ryu y Lancars los encargados de Monarch entonces qué emoción el trailer está muy padre aquí lo están viendo de seguro y se ve muy bonito entonces ahí entren los muchachos y después de varios retrasos y problemas de logística sobre este stream que tiene que ver con Final Fantasy 14 y sus 14 horas o sea porque pues ya saben hay juegos de números y horas pues resulta que ya tenemos noticias sobre este evento este stream pues se celebrará el próximo 9 de julio por ahí aproximadamente a las 11 de la noche hora de la ciudad de México obviamente pues si es tan tarde porque pues se va a emparejar con el de Japón y obviamente porque al ser pues es un stream internacional pues si muchachos este stream pues se va a celebrar pues ahí en idioma japonés tal vez va a haber ahí subtítulos en tiempo real en inglés pero pues la gente, los fans y todos los jugadores pues de Final Fantasy 14 pues están emocionados con las noticias ya que pues vamos a ver mucha gente involucrada dentro del juego ya nos confirmaron a Naoki Yoshida que pues es el productor y director del juego entonces se ve que va a estar bueno esta transmisión de 14 horas ahí la gente yo creo que va, no sé si van a ser tal vez los rides, todos los eventos que estén en este pues esta nueva temporada de Final 14 hasta ahora pues solo se sabe que el stream pues va a ser transmitido por YouTube por el canal oficial de Square Enix en YouTube todavía no han dicho si lo van a transmitir dentro de otras plataformas lo que si nos han dicho pues es que esperen mucho contenido especial tal vez van a regalar cosas ahí dentro del stream entonces si tú eres un usuario o un jugador de Final Fantasy 14 no olvides checarlo y ahí darte tu desvela Dota 14 horas porque empieza a las 11 de la noche hora de la Ciudad de México el próximo 9 de Julio y pues si van a mostrarnos muchas cosas o les van a mostrar muchas cosas porque pues yo no juego yo quise entrarle una vez y tuve pedos para entrar a un servidor y que no me dejaban entrar que me dijeron que entrara a tales horas que a ver si había cupo y dije chole ya tanto que me tardé haciendo mi personaje porque era una hay una fémina muy bonita porque la customización de personajes de Final 14 es increíble me encantan personajes muy muy chidos muy juzbandos y waifus al final lo abandoné porque pues no pude entrar a un servidor y ya ahí me quedo y ya saben que nos encanta compartir la información de ventas mensualmente que tienen que ver con Nintendo Switch o más bien con Nintendo en general y estas ventas pues les estamos hablando de Japón porque pues cada mes salen estas rondas y casi siempre me tocan decirlas a mí entonces pues ahí les va muchachos porque ya saben que en este canal pues somos muy fans de Nintendo y en general pues Nintendo es superior Japón liberó pues esta información como cada cierta temporada sobre las ventas de hardware y software dentro de la compañía dentro de Nintendo y pues estas son las la información que nos otorga ahí el comercio japonés o no sé cómo se diga ahí la industria japonesa sobre el hardware y software Switch obviamente muchachos sigue siendo la consola más vendida dentro del país del sol naciente o del país nipón y déjenme les listo en este mes el Nintendo Switch vendió más de 97 mil unidades y también después seguido de PlayStation obviamente pues la consola más vendida en el país fue Nintendo Switch le sigue Switch Lite después le sigue PlayStation 5 después Play 4 y después al final PlayStation 5 la edición digital entonces pues hay esperanzas ahí en Japón pues la banda sigue también muy aferrada a sus consolas de formato físico o sea se vende más el Play 5 con disco que en el sin disco entonces miren hay esperanzas como dicen para todos los fans de los juegos físicos sobre los juegos pues también es un fenómeno muy parecido a la venta de hardware y déjenme les digo aquí el top 10 de ventas y en estos top 10 de ventas de juegos pues 10 digo más bien de 10 9 son de Nintendo ándale así es muchachos mitopia viene siendo el juego más vendido dentro de Japón después le sigue en el puesto número 2 Monster Hunter Rise por el momento pues es un juego exclusivo de Nintendo Switch ya por ahí este resta oficialmente que va a salir para PC yo creo que ya después de PC después Play 4 y 5 y después Series X y cosas así y después el que sigue es Ring Fit Adventure en Japón pues la banda se sigue ejercitando muchísimo con Ring Fit Adventure yo no lo he comprado fíjense sigo haciendo ahí mis ejercicios con rutinas que me hallo que me mandan saludos a Ale que me las manda ahí la rutina después sigue Minecraft después sigue Momotaro Densetsu Showa Heise Reiwa Moteiban no sé lo que dije pero este es el puesto número 5 después el puesto número 6 para Mario sí ah no el puesto número 6 es para Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury con el puesto 7 Mario Kart 8 Deluxe en el puesto número 9 Room Factory 5 y en el puesto número 10 un juego de Playstation 5 de nueva generación y Last Gen y New Gen pues Resident Evil Village o sea el puesto más bajo de este top 10 no es de Switch pues vamos a ver que cómo va a cerrar el año hay que ver cómo va a cerrar el año porque recuerden muchachos que el día el lunes o martes creo que es martes es la conferencia de Nintendo entonces esperemos noticias a ver sobre los juegos que va a sacar o que los próximos juegos que va a sacar Nintendo antes de que termine el año que pues obviamente esperemos que venda muchísimo más y ya lo saben muchachos Nintendo es superior hashtag Nintendo es superior y para cerrar tenemos un pequeño resumen sobre todo lo que pudimos ver en el Summer Game Fest de este 2021 donde pues ahí el host Job Giggly pues fue es el host y el dueño de este evento pues nos anunció varias sorpresas y hubo varias cosas muy chidas y pueden checar también el React donde pues tuvimos ahí dificultades técnicas y empezamos poquito después pero al final regresamos al principio y opinamos sobre lo que se vio en los primeros 5 minutos o menos del stream entonces muchachos aquí les va miren lo primero que vimos fue una se puede decir que una nueva IP de Gearbox y 2K conocida como Tiny Tina Wonderlands que pues al parecer desconozco obviamente mucha gente me va a decir no mames Folky porque no conoces la neta nunca he sido fan o no me he metido al mundo de Borderlands pero tengo que tener entendido que es un spin-off de Borderlands entonces esto fue lo primero que vimos dentro del stream entonces este juego va a estar disponible para el principio del 2022 y yo creo que en fecha o más bien en conferencias de Xbox y tal vez de Switch digo de Nintendo pues ahí nos van a decir las fechas que onda con este juego después pues vimos una sorpresa que la neta yo no me lo esperaba porque si sabía que SMK estaba trabajando en algo de Metal Slug para móviles porque hay creo que una cinemática CGI muy chida para este próximo juego de creo que lo vimos en algo de 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 Tencent una cinemática muy chida CGI de Metal Slug no recuerdo pero pues el día de hoy SMK nos sorprendió con un juego de Metal Slug que es Tactics y la neta pues había una cinemática animada que estoy casi seguro que está estos cortos animados muy anime los hizo el estudio Trigger neta se ven muy fácil si no los hizo Trigger pues fue alguien que imita ya todos el estilo de Trigger pero estoy casi seguro que lo hizo Trigger porque se ve explosiones animaciones expresiones muy parecidas a todos los chicos que trabajan ahí en Trigger chicos y chiques mejor pues ahí toda la gente que trabaja en Trigger también pues hubo una sorpresilla por ahí porque tu tío tu tío Kojima sabemos bueno más bien el tío de todos porque siempre le decimos el tío Kojima pues ahí salió ahí por medio de plática ahí en Zoom salió ahí platicando con Job Kigli bromearon dijeron ay pues sí pues no me he vacunado pero sigo chambeando obviamente se retrasó hablaron sobre Kojima habló donde pues siempre le ha gustado como hablar de estas futuro de la humanidad y pues le pegó pues sí muchachos le pegó o sea porque pasó pandemia antes de eso o sea primero salió Death Stranding después pandemia obviamente pues todos le dieron la razón a Kojima con mucha razón y pues sí ahí bromearon que pues no puedo mostrar nada no puedo decir nada y al final pues Kojima nos sorprendió resulta muchachos que Death Stranding va a tener un director Scott donde pues al parecer veremos cosas cosas que no salieron en el juego original y obviamente se ve que Kojima por falta de tiempo por X o Y razón pues quiso meter como un modo más stealth y vimos en esta cinemática o en esta pues sí cinemática donde pues al parecer nos vamos a meter a un modo más stealth donde tenemos que pasar ciertos pasillos evitando soldados y sí se veó muy Metal Gear porque pues ahí este Breaches pues se mete en una caja y se agacha obviamente muy a la Metal Gear y pues mi impresión fue a la mera y ya se se contentó con Konami porque X pero pues fue una parodia muy bonita hacia Metal Gear y a Solid Snake entonces pues muchachos esperemos muy pronto el pues el el director Scott de Death Strand también pues vimos la aparición de Piano Goldblum o de Jeff Goldblum que la neta su voz la voz de Jeff Goldblum neta me encanta es como una voz como muy grave bonita siempre narra las cosas muy muy de manera muy muy padre Jeff Goldblum y pues resulta que nos mostró el tráiler de lo que viene siendo Jurassic World Evolution 2 y este juego va a salir para todo menos para Switch por obvias razones y dicen que va a llegar pues muy pronto en este 2021 o sea finales yo creo también voy ahora voy a listar todo lo que se mostró mostraron Lost Ark que es un MMO muy al estilo wow este es de Amazon y llega para el 2021 mostraron a Mongos que es un nuevo update con roles mapa y actividades Salt and Sacrifice secuela de Salt and Sanctuary este sale para 2022 Solar Ash pues un nuevo vistazo de los creadores este ya lo habíamos visto es de los creadores de Hyper Light Drifter que se ve que es un monillo muy al estilo de Hyper Light Drifter que como que patina se sube como un coloso está muy padre este llega pues antes de de 2022 o sea yo creo que a finales de 2021 llega para Play 4 y Play 5 Escape from Tarkov juego realista de disparos que en el React este Adro lo explicó muy bien Two Point Campus que es este como hospitalito que este gameplay de Two Point Hospital este llega para 2022 Rap of Fury que ah Rap of Fury yo Rap of Fury pensé que era un juego nuevo más bien mostraron que los coches de Rápido y Furioso o sea este el Challenger o este nuevo coche cohete que sale ahí en el tráiler de F9 pues llegan a Rocket League algo que me impresionó mucho y que se ve increíble Tales of Arise que solo mostraron pues hay un tráiler muy padre poquillo gameplay y este pues esperemos mucha más información yo creo que ahí en el en el Showcase de Bandai Namco también está Sky versión de Switch Sky este juego que se ve muy bonito que llega con el principito llega el próximo 29 de junio llega Planet of Lana que también se ve muy bonito llega al 2022 de los creadores de Lonely Mountain gatito kawaii y naves ah es que sale un gatito ahí como muy bolita y es como de de cosas ahí como como naturales con sci-fi se ve muy padre llega este se me hizo increíble porque llega ahí un traje de botarguita de Tubi Fall Guys y Tubi con todo y su bandita y su peluquita blanca y ay no que cagó ahí está se ve muy bien también deviation games que no muestra nada solamente la verdad deviation este por ahí quise investigar que juegos han hecho pero nos anuncian que ya son parte de Playstation Studios y están preparando una IP también llega hay nueva info de Tunic y que vamos a ver nos muestran ahí nos mostraron ahí al principal desarrollador de Tunic y nos dicen que pues esperen más información dentro del ID de Xbox Evil Dead también este nos muestran el juego de Evil Dead y lo más cabrón lo más cabrón lo que impresionó el mero highlight de este Summer Game Fest de este stream pues fue nada más y nada menos que el trailer de Elden Ring que la neta pues mucha gente lo esperaba con ansias todo mundo queríamos ver qué onda con este juego de Hidetaka Miyazaki en pues en mano y en guión y en historia más bien pues hecha por el mismísimo creador de Game of Thrones George R.R. Martin o sea imagínense este señor el gordín de barba blanca muy amigable pues está metido ahora en los videojuegos que ya sabíamos pero qué emoción la neta estaba increíble monstruos gigantes medieval magía muy perro todo y la neta pues ya queremos jugarlo y nos dan fecha para el 21 de enero o sea sí todavía falta pero no se van a ir hasta finales del 2022 o cosas así o sea el 21 de enero del 2022 va a salir prácticamente para todo para Play 4 Play 5 Xbox One todavía y Xbox Series X y ES y PC entonces muchachos pues qué bueno que nos dan este anunciote de Elden Ring y la neta pues estuvo estuvo sencillón pero pues al final la cerecita del pastel con Elden Ring nos puso muy felices a todos y fue un gran Summer Game Fest en general estuvo muy feliz y bueno muchachos estas fueron las noticias de hoy no olviden checar nuestros contenidos por cierto el día de hoy tuvimos un nuevo chidori donde hablamos de los ZX2K de pues versión Marvel que son de Stark Industries chequenlo la neta me quedó muy bonita la edición como siempre y salimos muy guapos yo y Adro hablamos sobre este modelo que pues es un modelo que ha sido evolucionado ha evolucionado mucho porque es un modelo que viene desde los años 80 hasta ahora pues ya le metieron una tecnología nuevas cosas cambió la forma pero sigue siendo el ZX en fin chequen el video chequen el react de hoy si quieren pues ver algo más como nuestras reacciones sobre los anuncios del Summer Game Fest y mañana chequen el night también se va a poner padre se viene una cobertura increíble de 3 y este es el canal donde tal vez no sea el canal más cabrón donde expliquemos todo super chingón pero es donde te vas a divertir yo soy Folky y buen alabas un saludo y que